La iglesia aquí, más o menos en el año 1930, vino un sacerdote que estaba en misiones, que se llamaba Tijon Natyuk, hizo una reunión porque él venía y daba misas en las casas de los parroquianos, pero él decía que había que hacer una iglesia, aparte los inmigrantes ucranianos también querían una iglesia. ¿Qué similitudes tienen con la iglesia católica? Y es exactamente igual, tenemos los mismos santos, el mismo Padre Nuestro, tenemos la oración a la María, tenemos el Gloria, tenemos el Credo, todo es igual, solo que el Padre da la misa de espalda. O sea que tenemos dos altares, uno que el Padre visita y después hay otro que está adentro de la San Cristía, es el que, dos altares. Solo que cuando se persignan, en la iglesia católica se persiguen el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros tenemos, con tres dedos. La hostia se hace, la harina con levadura, nada más, sin sal, nada ni azúcar, y se hacen como unos pancitos chiquititos y se los cocina un ratito y después cuando comulgan, eso cuando termina la misa, pasan todos a besar la cruz y tienen que servirse ese pancito. Y el que comulga, también le sirven el vino. Tienen que estar de pie, todo de pie en toda la misa. Las misas antes eran muy largas, de dos horas más o menos, ahora ya son un poco más cortas. Los padres que vienen ya dan la misa en el idioma castellano. Los sacerdotes que vienen aquí, vienen del Paraguay, que nosotros pertenecemos, el obispo nuestro está en Brasil. La Biblia es exactamente igual, solo que está escrita en el idioma ucraniano. ¿Este templo fue declarado Patrimonio Histórico de las Breñas? Sí. Primero por la municipalidad en el año 2011 fue declarado Monumento Histórico Cultural. Y ahora declararon Patrimonio Histórico Cultural de la provincia del Chaco.